El programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo brindará 220 becas integrales para cursos de capacitación a jóvenes de la provincia de Trujillo que se encuentren en pobreza o pobreza extrema. Nosotros este año como Jóvenes Productivos tenemos 220 vacantes, son becas integrales para todos los jóvenes, pero tienen algunos requisitos que cumplir. El objetivo de estas capacitaciones es generar empleo juvenil en la libertad. Básicamente en la provincia de Trujillo está este año. Lo que busca el Ministerio de Trabajo es que los jóvenes puedan tener un trabajo de manera formal y con estas capacitaciones desarrollar sus habilidades de aprendizaje y conocimientos, logrando en ellos un crecimiento personal y profesional. Para este año se desarrollarán tres cursos técnicos de capacitación. En este año tenemos tres cursos de capacitación, es el curso de atención al cliente, caja y ventas. Tenemos el curso de capacitación de operario o de almacén, perdón, almacén y logística. Y tenemos otro curso que está denominado operario en plantas agroindustriales. ¿Cuál es este curso? El que está destinado a la agroindustria. Pero para ser parte de estas becas o acceder a una de ellas, hay que seguir los siguientes requisitos. Por ejemplo, ser pobre o pobre extremo. Pero ¿cómo conocen esto si son pobre o pobre extremo? En sus jurisdicciones, en sus municipalidades, ellos pueden acercarse al área del CISO y poder con su DNI averiguar si están o cumplen este requisito primordial para capacitación. Otro también es el requisito que tienen que tener de 18 a 29 años. Las inscripciones ya están abiertas y lo pueden hacer en la calle Santa Lucía, lote 19, Manzana V, urbanización La Merced o también al número celular 992-5217-62. Y solamente presentar su DNI para cualquier información.